¡Sí, señor! ¡Porque la juventud se impone! ¿Algo diferente? Sí, sí, vamos bailando Sí, sí, vamos a bailar Sí, sí, faraolita Sí, sí, te lo ha pasado a mí ¡Vamos a bailar con nuestra faraolita de talla! ¡Adelante, elegida de mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡El Estudios Internacional! ¡Llévala, llévala ya! ¡Salud, tocado! ¡Roberto Carlos! ¡Ese es ahorita de un gusto garfa! ¡Llegas a la casa otra vez borracho! ¡Llegas a la casa otra vez muy tarde! ¡Oriendo a cerveza, oliendo a mujeres! ¡Y encima me dicen que están trabajando! ¡Llegas a la casa otra vez borracho! ¡Llegas a la casa otra vez muy tarde! ¡Oriendo a cerveza, oliendo a mujeres! ¡Y encima me dicen que están trabajando! ¡Ay, mujer, mujer, ¿por qué serás tóxica? ¡Qué culpa tengo yo! ¡Que la vecina siempre me llama! ¡Que dice, amorocito, quiero bailar contigo! ¡Soy de la mañana y llegaste borracho! ¡Soy de la mañana y llegaste borracho! ¡Llegas a cerveza, oliendo a mujeres! ¡Eres un cochudo, hombre sin vergüenza! ¡Soy de la mañana y llegaste borracho! ¡Soy de la mañana y llegaste borracho! ¡Llegas a cerveza, oliendo a mujeres! ¡Eres un cochudo, hombre sin vergüenza! ¡Y mira! ¡Ay, brocha, eh! ¡Vamos a Santa María! ¡Bailar y que gozarnos! ¡Nuestra suena bonita de la caja! ¡Para qué chichas, mamá! ¡Si no te gusta mi reclamo! ¡Homa y mi nana, guachca! ¡Hombre borracho y mujer, viejo! ¡Para qué chichas, mamá! ¡Si no te gusta mi reclamo! ¡Homa y mi nana, guachca! ¡Hombre borracho y mujer, viejo! ¡Hombre borracho y mujer, viejo! ¡Ay, mamá y mi nana, guachca! ¡Aquí la mi nana, guachca! ¡Hombre borracho y mujer, viejo! ¡Soy de la mañana, guachca! ¡Soy de la mañana, guachca! ¡Soy de la mañana, guachca! ¡Para todas mis antialedas, guachca! ¡Somos borrachos y para buenas, muchachos! ¡Así habrá sido nuestro destino!